El secretario de Salud de La Dorada, Lissimaco Andresa Costa, anuncia una serie de medidas referente al caso del coronavirus. Se empezarán a hacer unas intervenciones en diferentes puntos estratégicos del municipio. Veamos en qué puntos. Ante las alarmas que se han presentado por un supuesto caso de coronavirus en esta zona del Magdalena Caldense, la Secretaría de Salud Local de La Dorada se prepara en cuanto a la prevención a la comunidad referente a este virus. Y efectivamente hay un presunto, presunto caso de COVID-19 en nuestro municipio hermano de Puerto Salgar. Quiero destacar de entrada la celeridad con que el señor alcalde, el ingeniero Maldonado, nos coayudó en la información de este trámite y también destacar la manera tan ágil como el señor gerente, el doctor Roger, nos dio la información de manera inmediata clara y precisa, diciendo a los doradenses que el plan de contingencia existe, que lo tenemos y que le vamos dando su aplicación como tal. Y ya el día viernes volveremos a reunirnos nuevamente con estos actores para verificar la aplicación del plan de contingencia municipal y de manera secuencial pues pensamos hacerlo mínimo dos veces por semana, tener sesiones sobre todo lo que vaya ocurriendo acerca del COVID-19 en nuestra querida Dorada Caldas. Una de las medidas a implementar es visitar los terminales de transporte de la Melisa y la zona centro para concientizar a los visitantes y viajeros que llegan al municipio durante esta temporada, específicamente en el caso del coronavirus. Ya tuvimos un primer acercamiento el día sábado para planear una serie de visitas de inspección y más que de inspecciones de información, educación y comunicación, que es lo que debe hacerse en este momento porque también hay que ser claros con la población y se sabe que aún no existe vacuna frente al COVID-19 y es por eso todo este, digamoslo así, pánico razonable en la comunidad frente a la adquisición de dicho virus. Entonces vamos a estar haciendo una serie de retenes informativos, educativos y comunicativos donde tenemos la llegada del transporte terrestre en nuestro municipio. El secretario de Salud de la Dorada, Lissimaco Andresa Costa, considera que los hospitales y centros asistenciales sí se encuentran preparados ante un posible caso de coronavirus a nivel local. Le di aviso al doctor Diego Luis, al gerente del hospital San Félix, le puse en contexto de la situación y él me dio una prenda de garantía de que ya tienen su plan de contingencia, que tienen listo su plan de choque en caso de la llegada del COVID-19 a la Dorada. Yo como miembro o en cabeza del señor alcalde dentro del sistema de inspección y vigilancia en salud del municipio, confiamos en eso, confiamos en que nos dicen la verdad y obviamente solicitamos la información que en papel consideramos que en caso de la inminente llegada del COVID-19 a la Dorada, como factiblemente lo vamos a tener por ser, digamos así, el centro del país, pues estamos en un alto riesgo y eso ya lo catalogamos y lo dedujimos con la dirección territorial. Entonces queremos estar preparados. Yo confío, confío en la seriedad y confío en la sinceridad de esos gerentes, de esas IPS, de las IPS y más aún confío en el hospital San Félix de la Dorada. A la fecha los funcionarios de salud pública ya se encuentran realizando visitas a las EPS e IPS locales para verificar que se estén cumpliendo con todos los protocolos de asepsia e higiene. Además se hace claridad sobre el uso de tapabocas y la escasez de estos elementos de protección. Pues hay que darles claridad a la comunidad en que uno es un tapabocas común, es el tapabocas N95. Ese tapabocas ya tiene ausencia en todo el país. Ya nosotros estamos iniciando un procedimiento precontractual para adelantar el proceso de contratación y adquisición de esos tapabocas con el fin de continuar nuestras campañas de información, educación y comunicación. Pero eso es una realidad y no solamente ocurre en la Dorada, ocurre en todo el país.